Muy buenos días a todos, sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta rueda de prensa con relación al boletín especial número 43 de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Informamos que la Plataforma Aurora continúa el ascenso de sus atenciones a la población. Al corte de hoy, 229.317 personas habían interactuado tanto a nivel nacional como a nivel internacional. De ellas, 8.953 asistencias médicas remotas fueron prestadas y el número de emergencias atendidas ascendió a 315. Igualmente, queremos informar que fueron emitidos los certificados de habilitación para el proceso de laboratorio del HOMS de Santiago, sumándose a las plataformas de laboratorio a nivel nacional. Queremos aprovechar igualmente para expresar nuestras felicitaciones a todos los trabajadores de la salud y en general que hoy celebran el Día Internacional del Trabajo y en el cual no se encuentra en medio de esta calamidad pública internacional o pandemia. Felicidades a todos y continuemos la lucha por nuestra sociedad. Con relación a las mediciones, debemos decir que 620 hospitalizaciones han sido registradas en el sistema de vigilancia que hemos establecido. De ellas, 108 casos están recluidos en unidades de cuidados intensivos. De esos 108 casos, solo 54 están en ventilación. Igualmente, el número de fallecidos ascendió a 12 personas, con un total de 36 personas de alta y un 40.73% de ocupación del total usado como indicador de 1.522 camas. Como decíamos, solo 620 están ocupadas representando el 40.73%. El número de pacientes también en UCI, como ustedes han visto, se ha reducido. Informamos también del proceso de incremento progresivo de las pruebas que en los últimos cinco días han tenido un registro total de boletín número 38.1214, boletín número 39.987, boletín número 40.494, que estuvo condicionada por la ausencia de insumos. Boletín número 41.1389 pruebas y boletín 42.1613 pruebas. Vamos incrementando el número de pruebas que vamos realizando en el país diariamente. Igualmente, queremos presentar el cuadro referente a la situación del Clerén, que se ha convertido en una importante preocupación de salud pública en el país. Como ustedes pueden ver en la gráfica, el número que aquí aparece es de 216 casos, con un total de 136 fallecidos y 80, como pueden ver ahí, desconocidos. Los puntos en los cuales se han producido este fenómeno están ahí, en el mapa, y la distribución está detallada por los municipios en los cuales se ha producido este fenómeno. Pues bien, pasamos a dar lectura al boletín número 43. Al día de ayer, la situación global del COVID registra un total de 3.090.445 casos confirmados. De ellos, 71.839 fueron casos nuevos. El número de defunciones, 217.769, con un total de 9.797 nuevas defunciones a nivel global. En la región de las Américas, se reportaron 1.246.190 casos confirmados ya acumulados, de los cuales 33.102 fueron casos nuevos. Y el número de defunciones registradas a la fecha, 65.228, de los cuales 2.824 fueron defunciones que ocurrieron en el día de ayer en las Américas. En la República Dominicana, el número de casos confirmados asciende a 7.288 casos, con un total de 316 casos nuevos, 313 fallecidos acumulados, una tasa de letalidad de 4.29%, un total de recuperados en clínicas y hospitales, de 1.387, 21.158 descartados por PCR, con un total de pruebas realizadas de PCR, 28.446. La distribución según municipio, 24.38% Santo Domingo de Guzmán, 11.28% Santiago, 8.74% Santo Domingo Oeste, 8.32% San Francisco de Macorís, 6.01% Santo Domingo Oeste, 5.71% La Vega, 4.23% Santo Domingo Norte, 2.85% Puerto Plata, 2.58% Bonao, 2.48% Moca, 2.29% San Cristóbal y 2.13% La Romana. El 79.74% de los recuperados corresponden al Distrito Nacional, Santiago, Duarte y La Vega. El 53.74% de los casos confirmados, 53.86%, corresponden al sexo masculino. La distribución por provincia ha sido la siguiente. Distrito Nacional, 90 casos nuevos, 1.814 acumulados, 514 recuperados y un fallecimiento. Azua, 7 casos nuevos, 51 acumulados, 5 recuperados y un fallecimiento. Bauruco, 0 casos nuevos, 5 acumulados, 1 recuperado y un fallecimiento. Dajabón, 0 casos nuevos, 3 acumulados, 1 recuperado y un fallecimiento. Duarte, 2 casos nuevos, 632 acumulados, 118 recuperados y un fallecimiento. Elías Piña, 2 casos nuevos, 4 acumulados y un fallecimiento. El Seibo, 0 casos nuevos, 5 acumulados y un fallecimiento. Espaillat, 27 casos nuevos, 236 acumulados, 28 recuperados y un fallecimiento. Independencia, 0 casos nuevos, 1 recuperado y un fallecimiento. La Alta Gracia, 5 casos nuevos, 124 acumulados, 46 recuperados y un fallecimiento. La Romana, 15 casos nuevos, 159 acumulados, 25 recuperados y un fallecimiento. La Vega, 12 casos nuevos, 513 acumulados, 78 recuperados y un fallecimiento. María Trinidad Sánchez, 6 casos nuevos, 96 acumulados, 11 recuperados y un fallecimiento. Montecristi, 0 casos nuevos, 17 acumulados, 2 recuperados y un fallecimiento. Pedernales, 0 casos nuevos, 3 acumulados y un fallecimiento. Peravia, 5 casos nuevos, 5 casos nuevos, 55 acumulados, 13 recuperados y un fallecimiento. Puerto Plata, 5 casos nuevos, 229 acumulados, 25 recuperados y un fallecimiento. Hermanas Mirabal, 23 casos nuevos, 23 casos nuevos, 181 acumulados, 22 recuperados y un fallecimiento. Samaná, 0 casos nuevos, 24 acumulados, 11 recuperados y un fallecimiento. San Cristóbal, 9 casos nuevos, 21 recuperados y un fallecimiento. San Juan, 2 casos nuevos, 68 acumulados, 3 recuperados y un fallecimiento. San Pedro de Macorís, 3 casos nuevos, 67 acumulados, 16 recuperados y un fallecimiento. Sánchez Ramírez, 0 casos nuevos, 167 acumulados, 15 recuperados y un fallecimiento. Santiago, 29 casos nuevos, 860 acumulados, 143 recuperados y un fallecimiento. Santiago Rodríguez, 0 casos nuevos, 32 acumulados y un fallecimiento. Valverde, 0 casos nuevos, 37 acumulados, 5 recuperados y un fallecimiento. Monseñor Noel, 6 casos nuevos, 196 acumulados, 22 recuperados y un fallecimiento. Monteplata, cero casos nuevos, dieciséis acumulados, cero fallecimientos. Ato Mayor, cero casos nuevos, doce acumulados, dos recuperados, cero fallecimientos. San José de Ocoa, cero casos nuevos, seis acumulados, cero fallecimientos. Provincia Santo Domingo, sesenta y ocho casos nuevos, mil cuatrocientos veintisiete acumulados, doscientos cincuenta y tres recuperados, tres fallecimientos. Los totales registrados, trescientos dieciséis casos nuevos, siete mil doscientos ochenta y ocho acumulados, veinticuatro punto cuarenta y nueve por ciento de positividad, mil trescientos ochenta y siete recuperados a nivel de clínicas y hospitales. Doce nuevos fallecimientos para un acumulado de trescientos trece. Informamos que a partir del próximo lunes, estará agregándose la columna de las saltas epidemiológicas que se han producido en todas las provincias del país, con lo cual verán modificado el número de recuperados en el boletín correspondiente al próximo lunes. Finalmente, el setenta y seis punto cero cuatro por ciento, es decir, doscientos treinta y ocho de los fallecidos corresponden a hombres en edades promedio de sesenta, un sesenta por ciento en los sesenta y tres años. Las recomendaciones continúan siendo la misma que diariamente estamos repitiendo a toda la población, bancos, supermercados, colmados, así como a las direcciones regionales y provinciales, al Servicio Nacional de Salud y al Sector Privado de la Medicina para mantener el conjunto de recomendaciones que están establecidas en las directivas y protocolos que ya se han dado a conocer previamente. previamente, esencialmente, volver a ratificar el lavado frecuente de las manos, el uso obligatorio de las mascarillas de todas las personas, la aplicación de medidas de medidas de higiene intradomiciliarias y en los centros de alta frecuencia de personas. Igualmente, el llamado a las clínicas y hospitales a mejorar el reporte obligatorio del sistema nacional de vigilancia epidemiológica con fines de garantizar la efectividad de las estadísticas nacionales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ministro, y buenos días. Iniciamos con Patricio Peralta. Adelante, Patricio. Buenos días, ministro. Patricio Peralta de la Consulta América Radio y Televisión de los medios de salud. Gracias, ministro. Ante todo, nuestro agradecimiento y reconocimiento en este Día del Trabajador a usted y a todo el equipo por el gran esfuerzo que realizan junto a esa gran masa de héroes que salen todos los días de su casa para que nosotros podamos mantenernos en la nuestra. Gracias, ministro. El Colegio Médico Dominicano hizo ayer un anuncio de que defenderá a sus agremiados en caso de demandas por aplicación de tratamientos contra el COVID-19, refiriéndose a las autorizaciones y los protocolos para el tratamiento de sulfato de hidrocicloroquina y tocilizumab a pacientes de coronavirus. ¿Por qué hacen ellos este anuncio? En las reuniones que usted ha participado y ha sostenido con ellos, ¿habían manifestado algún desacuerdo en la aplicación de dicho tratamiento? También tengo una duda con respecto a los pacientes que son dados de alta y libres de coronavirus. He venido de diferentes versiones al respecto de expertos que dicen que esas personas quedan inmunizadas y que ya no se vuelven a infectar. Otros dicen que por el contrario, que esos pacientes pueden volver a contagiarse. Especialistas también afirman otros que esas personas que han tenido el virus, luego de salir negativos, pueden seguir infectando a más gentes por espacios de 15 a 24 días. ¿Cuál es la realidad de estos pacientes que son dados de alta? Muchas gracias. Bien, con relación a la primera pregunta debo decirle que el Ministerio de Salud Pública ha emitido una directiva para el tratamiento del COVID-19 dentro de las cuales están tanto el tocilizumab como la hidroxicloroquina. Por tanto, es una autorización que se ha hecho a la luz de experiencias y de investigaciones, metaestudios que se han hecho a nivel internacional y que han servido para el manejo del COVID-19 en pacientes hospitalizados o para investigación. Esa es la posición del Ministerio y todo aquello que esté dentro de esa cobertura directiva del Ministerio de Salud no tiene ningún inconveniente. Por otra parte, con relación a lo que usted plantea sobre las reinfecciones, en el día de ayer circuló la información desde Corea del Sur en la cual unos 300 pacientes fueron identificados como reinfectados de coronavirus y eso ha servido de base para mucha de la información que está circulando. Nosotros hacemos acopio de todas estas experiencias de los diferentes países, vamos con los equipos técnicos del Ministerio dando seguimiento a las incidencias que a nivel mundial, tanto en materia de tratamiento como del comportamiento clínico y epidemiológico del virus, que nos lleven a tomar conductas exactamente como la están llevando todos los países y habitualmente siguiendo las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. En estos casos, nosotros damos el alta porque pruebas consecutivas de PCR están indicando que están libres del virus y que han pasado el ciclo clínico y por tanto no hacemos nada con los pacientes en lugares de aislamiento, o sea este domiciliario o espacios creados por el Estado o en hospitales y clínicas. Tienen que ser enviados a sus hogares inmediatamente y ese es el comportamiento habitual. Nosotros estamos, como les decía anteriormente, reportando en la primera página del boletín un gráfico con el número de casos positivos que se van presentando y una línea amarilla en la cual se puede ver el número de pacientes que están siendo dados o han sido dados de alta en las clínicas y los hospitales donde han sido atendidos. Eso nos permite a nosotros correlacionar el número de pacientes con el número que ha estado hospitalizado. Ahora bien, los pacientes que han estado en reclusión domiciliaria o en lugares de aislamiento que el estado ha habilitado para estas funciones van a figurar en la próxima semana dentro de esa gráfica que ustedes ven ahí, ahí efectivamente está, donde la línea amarilla corresponde a los casos de clínicas y hospitales que han sido dado de alta. Al agregar las altas epidemiológicas que no estaban siendo incluidas ahí, pues vamos a ver un comportamiento de este gráfico totalmente diferente, donde la tendencia será hacia el acercamiento de las dos líneas, la de los positivos y los que van curándose en este proceso con la sola diferencia de los que continúan recluidos y los fallecidos. Pero serán dos líneas que estarán muy cercanas, como vamos a ver en otros gráficos también, que vamos a presentar la semana que viene también. No sé si da tiempo a que puedan ver algunos de ellos, pero ahí están algunas de esas modalidades que serán ya de mayor orientación como esta, donde el verde va a ir expresando, digamos, la misma gráfica anterior, pero los curados. Ustedes verán cómo la franja verde va a crecer en la medida en que al sistema nacional empiecen a ingresar los de alta epidemiológica. Gracias, Ministro. Gracias, Patricio. Pasamos a Cristal Acevedo. Hola, buenos días. Mi pregunta, más que sobre el COVID-19, va dirigida hacia la situación que tenemos en el país por consumo de clerencia. Quisiera saber cuáles son las medidas concretas que está ejecutando el Ministerio de Salud Pública en vista de que siguen los reportes de casos de muertes de personas que consumen estas bebidas adulteradas. Bueno, el Ministerio de Salud Pública junto al Ministerio Público ha estado interviniendo los lugares de fabricación y se han hecho ya detenciones que están en proceso judicial ya en manos del Ministerio Público y el Ministerio Público pues será responsable de sancionar a estas personas. Presentamos anteriormente la distribución de estos casos, como ustedes ven, que se pueden observar los lugares en los cuales se han detectado los casos, como ustedes lo ven ahí. Ahí están los números. 136 fallecidos, que es una suma importante, que solamente por cleren entonces representa más del 30%, 33% de los fallecidos por el COVID, lo que da la importancia que tiene esto. Ahí en ese cuadro usted veía la distribución por municipios que tiene esta, ahí lo pueden ver, la distribución de los casos de el cleren. Las medidas siguen siendo los decomisos, detenciones y las inspecciones que se están haciendo en colmados y lugares de expendio en búsqueda de la detención, no solamente de los productores, sino también de los establecimientos que estén expendiendo estos ilícitos. Gracias, Cristal. Pasamos a Laura y la Mara. Buenos días, muchísimas gracias. Ministro, me gustaría saber cuál es el protocolo que se está aplicando con los enfermos domiciliarios, porque si muchos participaron en la marcha del peregrino, entonces evidencia que no hay una vigilancia o que está fallando esa vigilancia. Y también, ¿cuántos policías y militares hay infectados por el COVID y cuántos han fallecido? Bueno, usted sabe que la reclusión domiciliaria no es una cárcel. Los presos, los privados de libertad están en las cárceles y los que están recluidos en los centros de aislamiento sí no tienen posibilidades de salir. Ahora, los que están en domicilio, todos esos pacientes están siendo seguidos, tanto por el Ministerio de Salud, las direcciones provinciales, como por el personal de las Fuerzas Armadas y del Servicio Nacional de Salud, que realice esa vigilancia. En algún momento, no creo que se pueda pensar de que el Ministerio o ninguna institución pueda poner en cada uno de los hogares un vigilante permanente para evitar que la persona salga. Aquí hay, lo que siempre he dicho, una responsabilidad, un deber ciudadano de la reclusión y de la toma de las medidas de higiene que se han recomendado que son obligatorias. Los casos que se puedan detectar, pues entonces son conducidos a los centros de aislamiento con fines de evitar de que esa violación en la que incurran los que tienen reclusión domiciliaria no se vuelva a repetir. Seguimos con el mismo protocolo de siempre, de supervisión, que se puede hacer mediante la visita domiciliaria, las llamadas telefónicas que se hacen de manera frecuente y las tomas demuestran que se hacen con fines de dar seguimiento a la evolución del proceso clínico. Ministro, ¿las policías y militares infectados? ¿Cuántos? Lo mismo aquí, pero hay entre policías y militares una buena cantidad que ha sido infectado igual que de médicos y del personal del Ministerio de Salud que hace la labor de campo y de visita y toma de muestra. Pero el número exacto de militares y policías se lo prometo para el próximo boletín. Gracias. Pasamos a Fran Pacheco, Canal 4. Tu micrófono. Sí, está bien, me escucho ahí. Bien, ministro, hemos visto alcohol en gel, manitas limpias que han estado entregando candidatos políticos y queremos saber si esto cuenta con el registro sanitario del Ministerio de Salud Pública, si está autorizado. Y amén de que este cuente o no, queremos saber las medidas que está tomando el Ministerio de Salud Pública para controlar las personas, compañías o empresas que estarían fabricando alcohol en gel, mascarillas adulteradas. Y nos gustaría también que nos hable sobre la situación de las cárceles en República Dominicana. Bueno, las medidas habituales, nosotros tenemos un sistema nacional de vigilancia sanitaria que depende de la Dirección General de Alimentos y Bebidas, Dijemap. Y ese departamento está permanentemente en la calle y en los puntos de entrada y salida del país observando el comportamiento del mercado. Se toman las medidas de lugar una vez que se determinan los ilícitos y se somete, a veces haciéndonos acompañar casi siempre cuando se va a hacer decomisos, con la Procuraduría, la Fiscalía de la Salud que tenemos disponible aquí en el Ministerio. De manera que ese proceso de vigilancia es constante. Hacemos los descomisos de aquellos productos que no tengan la debida autorización, registro adecuado para la circulación. Es un proceso constante y sabemos de muchas instituciones que están prestando buen servicio, preparando productos que, en algunos casos, han recibido la autorización del Ministerio para este caso de emergencia, con fines de facilitar el abaratamiento y hacerlo más asequible a la población, como es el caso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que ha llevado al Servicio Nacional de Salud y acá al propio Ministerio, pues, al Call in Health también, que se usa con mucha frecuencia por nuestro personal. Con relación a las cárceles, continuamos con los procesos. No hemos tenido novedades importantes ya en las cárceles del país. Se ha estabilizado la situación, pero nos quedan algunas cárceles ya menores. Las cárceles principales han sido intervenidas, empezando por la Victoria, que se ha hecho una segregación importante del personal privado de libertad y los estudios del lugar. De manera que, en este momento, puedo decir que mantenemos estable y bajo control las cárceles del país en este momento. Gracias, Fran. Pasamos a Félix Lajara. Tu micrófono, Félix. Muchísimas gracias. Félix Lajara, programa Al Filo, grupo de Medio Panorama, Canal 25. Ministro, tengo varias inquietudes que me gustaría compartir con ustedes. La precandidata presidencial del PRM, Raquel Peña, posteó esta semana en su cuenta de Twitter que nuevamente acaban de entregar pruebas rápidas al hospital Murillo King de la Vega, pero ya tenemos conocimiento que hay una carpa provisional que había instalado el PRM. También, pregunta concreta, las pruebas que está entregando el PRM están siendo incorporadas a las cifras oficiales y están certificadas, y cuál es el uso finalmente que se le va a dar ya a este hospital Calpa de la Vega. Además, ministro, para concluir, aparentemente, en la capital dominicana, que es la más infectada por el tema del coronavirus, el comercio comienza a reactivarse y muchos comercios comienzan a abrir sus puertas poco a poco. En el día de hoy, en el día de ayer, se ven muchísimos tapones en las calles. Una evidencia de que las personas están movilizando y sabemos que cuando ocurre esto hay una segunda recaída y es peor, inclusive, que en principio. Si hay alguna medida o si el gobierno y la comisión tomará alguna medida al respecto para controlar esta situación que la gente está yendo a las calles sin ningún tipo de cuidado. Miren, las pruebas que son reportadas a hospitales tienen que realizarse y ser reportadas al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Todas. No importa en qué institución se haga una prueba rápida, el mandato es que debe hacerse de manera obligatoria el reporte a la Dirección Nacional de Epidemiología. De otra manera, esas pruebas no tienen ningún sentido social público si no son reportadas a la Dirección de Epidemiología con fines de usarse dentro del Sistema de Vigilancia. Por tanto, los hospitales, las clínicas que dispongan de pruebas que hayan sido autorizadas por el Ministerio de Salud Pública, porque debo decir que todas las pruebas que estén circulando deben tener la debida autorización transitoria para la circulación. Como todos los productos que son importados en este país necesitan un registro sanitario, en este caso también necesitan registro sanitario que se han ido solicitando y los hemos otorgado a todos aquellos que lo han pedido al Ministerio de Salud, un registro sanitario transitorio durante el periodo de emergencia que luego deberá ser regularizado por la empresa importadora para su uso posterior. ¿El uso de la carpa, ministro? ¿El uso de la carpa, ministro? ¿Perdón? ¿El uso de la carpa hospital de La Vega que donó el PRM? La carpa está en proceso de evaluación por nuestra parte. Hoy mismo yo mismo estaré visitando la carpa y veremos con los equipos de habilitación el mejor uso que podamos hacer de esa instalación. Bueno, consultaremos incluso si es necesario a los donantes para buscar el mejor uso que podamos hacer con ellos. De manera que no es nuestra intención no tomar en cuenta esas donaciones. Por eso siempre hemos dicho que si las donaciones se entregan al Servicio Nacional de Salud o al Ministerio de Salud con tiempo para planificar dónde deben ir. Y que a veces hay donantes que quieren ponerla en lugares que no son apropiados y eso pues dilata los procesos. De manera que yo creo que en este caso es justamente eso. Pero tenga usted la seguridad de que vamos a dar el uso apropiado a ese bien. Gracias, Ministro. Marino Ramírez, por favor. No se encuentra. Para terminar, Francisco Marte. Adelante, Francisco. Tu micrófono. Buenos días, señor Ministro. Gracias por la oportunidad. Quiero aprovechar y agradecer la acogida que tuvo el Ministerio de darnos la facilidad de contar con las informaciones por los municipios. Que algunos colegas hacíamos referencia a esa información. Gracias por esa acogida de nuestra petición. Ministro, con relación a las pruebas rápidas que se están realizando, tiene el Ministerio contemplado realizar esa prueba rápida en la mayoría de los municipios y provincias donde la alta incidencia del coronavirus ha afectado para tener una mayor proyección de las personas infectadas en esa provincia. Y por último, ayer el Ministro de Sanidad de España informó que a partir del 11 de mayo comenzará en España de manera gradual a desmontarse las prohibiciones. Es decir, tiene el Ministerio de Salud Pública contemplado en nuestro país comenzar de una manera gradual a ir desmontando la posibilidad para volver a la normalidad. Bueno, España tiene una situación diferente a República Dominicana y está haciendo eso con todo su derecho. Nosotros a su debido tiempo y en coordinación con la Comisión Presidencial y el propio Presidente de la República, pues, se dará a conocer el proceso de desmonte de esta situación que estamos viviendo. El Ministerio va llevando a cabo todos los procesos sanitarios necesarios junto a todas las instituciones que coparticipan en la gestión de esta crisis y en su momento, pues, informaremos adecuadamente a la población el desmonte que se vaya a dar y en qué momento. De manera que esa es una función que la Comisión Presidencial y el propio Presidente Danilo Medina darán en su momento oportuno. Gracias. 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 Gracias.